La paz hacia el futuro. Transición responsable y transparente. Buses desalineados, rayados, malogrados, sin puertas, sin filtros, abollados. Así es como la alcaldesa interina de La Paz, Blanca Solís, encontró varios buses Pumacatari en un presunto taller de refacción de la empresa Fabros. Es un taller en el que, como ustedes se pueden advertir, no hay ningún letrero, no es un taller, no pareciera ser un taller autorizado. Buses que están allá, tienen un grave problema de suspensión. Sin embargo, nos insisten en que solo se trata de mantenimiento. Este bus no tiene puerta y está parado. A este motor le faltan piezas. El taller solo contaba en su stock con filtros y pastillas de freno, mismos que no coinciden con el contrato firmado con el municipio. No hace falta ser mecánico para darse cuenta de que las cosas no están claras. No es un depósito de repuestos para 60 buses Pumacatari. La Paz espera la llegada de la segunda flotilla de buses Pumacatari, los cuales se espera brinden un servicio de calidad a todos los paseños. Estamos esperando incluso la cantidad que se ha hecho la compra. Queremos que lleguen, pero en buenas condiciones. La Paz hacia el futuro. Transición responsable y transparente.